¿Qué es el ganado caballero de la Unidad de Quitación y Remonta? ¿Qué es el ganado caballero de la Unidad de Quitación y Remonta? ¿Qué es el ganado caballero de la Unidad de Quitación y Remonta? ¿Qué es el ganado caballero de la Unidad de Quitación y Remonta? ¿Qué es el ganado caballero de la Unidad de Quitación y Remonta? ¿Qué es el ganado caballero de la Unidad de Quitación y Remonta? Nos ayuda mucho es la altura del caballo, la contextura que tiene, que es grueso, alto, entonces la gente siempre le tiene respeto. El caballo ha recibido un adiestramiento durante seis meses que le impide que se le pueda atacar a alguna persona, es solo la presencia de lo que se utiliza para estos eventos. Ministerio del Interior